Pues es una finca de 5.000 metros, con olivos, y tiene un complejo rural que se compone de tres viviendas y un restaurante, salones de 400 metros, piscina. La realidad de abajamiento rural relacionado con el entorno rural, cualquier tipo de negocio, con acceso asfaltado y con todos los servicios. Aquí es donde está, necesita reforma, donde están los 400 metros, con una terraza con vistas panorámicas, donde está el restaurante y los salones. Ahí está la otra vivienda, y también hay unas casas modulares, y la piscina. Y una gran zona de aparcamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!